Bienvenidos una vez más a nuestro informativo semanal de Radio HM. Como cada semana les saludamos a Alejandra Medina e Isabel Jordán. Muy buenas Alejandra. Muy buenas Isabel. Compartiremos con ustedes algunas noticias del mundo y de la Iglesia. Comenzaremos con noticias internacionales. Estos son nuestros titulares. Siria es testigo del drama de los católicos secuestrados, pero también de la alegría de cientos de jóvenes que vivieron la JMJ en medio de la Guerra Civil. Patriarca de Jerusalén presidirá misa de clausura del Año de la Fe en Tierra Santa. Constantín Dolgov, del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, resiste las presiones de lobby gay contra su país. Y los rusos se ponen también de parte de la vida. Gracias al apoyo a las mujeres embarazadas, se ha reducido en 300.000 el número de abortos en el país el pasado año. Buscan a misterioso personaje que ayudó al rescate de una joven en Estados Unidos. Posible apertura de la causa de beatificación de Chesterton, suscita entusiasmo de muchos fieles. Pasaremos después a comentar noticias nacionales. Caritas Universitaria de Sevilla ayudó a 500 jóvenes durante el curso 2012-2013. Monseñor Munilla sufre la incomprensión de algunas víctimas del terrorismo ante su petición de perdón para los arrepentidos. Por segunda vez, los jóvenes de Crossroads recorren España defendiendo el derecho a vivir. Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Nuevas disposiciones del Papa sitúan al Vaticano a la altura de exigencias internacionales. En su mensaje de la 87 Jornada Misionera Mundial, el Papa recuerda que no se puede anunciar a Cristo sin la Iglesia. El Papa pide salir al encuentro de los más necesitados con ocasión de la fiesta de San Cayetano. El Papa recuerda a los jóvenes italianos que la vida no es un juego. Comienza nuestro informativo. El provincial de Medio Oriente de la Compañía de Jesús, padre Víctor Asuad, sacerdote jesuita, firma un comunicado en el que expresa su profundo pesar e inquietud por la suerte de los que se han involucrado en la tragedia del conflicto sirio. Además del padre Paolo Daloglio, el jesuita romano que desapareció en el norte de Siria desde hace una semana y que tal vez fue secuestrado por grupos yihadistas que actúan en el área, el padre Asuad se refiere también a la situación crítica que están viviendo el padre Franz van der Wut y las personas que viven con él en la residencia jesuita de Vosandiván, en el centro de la ciudad de Oms, en donde, según fuentes de la UNICEF, 400.000 civiles, la mayor parte mujeres, ancianos y niños, permanecen bloqueados y aislados debido a la nueva ofensiva del ejército gubernamental en contra de las milicias rebeldes. En su nota, el provincial jesuita de Medio Oriente agradece a todos aquellos que se preocupan por su destino, así como a las jurisdicciones y las autoridades que están haciendo todo lo posible para encontrarlo. Asimismo, espera que esta prueba finalice pronto y el padre Paolo se reúna con sus compañeros lo antes posible. En cuanto a los huéspedes de la residencia jesuita de Oms, el padre Asuad pidió hacer todos los esfuerzos posibles para proteger sus vidas. En medio del drama que continúa sin tregua, toda la compañía reafirma la solidaridad con el sufrimiento de todo el pueblo y se comprometen a seguir ofreciendo ayuda humanitaria para todos y renuevan el propósito de actuar por la paz y la reconciliación en Siria. Padela, que sí pudieron disfrutar cientos de jóvenes cristianos que celebraron un encuentro espiritual en Siria para estar en comunión con los millones de católicos que participaron en la reciente Jornada Mundial de la Juventud. El pasado 28 de julio, la guerra civil que desde hace varios años aflige a la población de Siria no pudo impedir que 850 cristianos de la ciudad de Alepo se unieran para celebrar un día de oración en comunión con los peregrinos que desde Copacabana, junto al Papa Francisco, participaron en la Jornada Mundial de la Juventud, Río 2013. Según informó la agencia vaticana Fidesz, los jóvenes pertenecían a todas las comunidades cristianas del país y el encuentro sirvió para ayudarse a mantener juntos la esperanza, aun el sufrimiento y el esfuerzo que supone la condición diaria. El encuentro se realizó pese a la guerra civil sin ninguna medida de protección o de autodefensa organizada en el Centro de la Juventud, George y Matilde Salem. Fue animado por los padres salesianos en el distrito de Al-Sabil, donde compartieron una jornada de reflexión, oración, discusión y entretenimiento. Y gracias a Dios, todo salió bien, explico a Fidesz. Con una jornada internacional de la fe marcada de visitas a lugares santos y una procesión de antorchas a la Basílica de la Anunciación, todas las iglesias católicas, junto a la custodia de Tierra Santa, clausurarán el Año de la Fe el 17 de noviembre. La misa solemne de clausura estará presidida por el Patriarca de Jerusalén de los latinos, Monseñor Foualtoal. La celebración eucarística será en el Monte del Precipicio, lugar donde Benedicto XVI celebró la Eucaristía el 14 de mayo de 2009, cuando realizó una peregrinación a Tierra Santa y donde concluyó el Año de la Familia. En declaraciones a la agencia Fidesz, el Vicario Patriarcal y el Patriarca de Jerusalén de los latinos, Monseñor William Shomali, señaló que se espera que esta jornada, convocada por la Iglesia Madre de Jerusalén, sea bella y grande, marcada por la participación masiva de muchos extranjeros que trabajan en Tierra Santa y que pertenecen a la Iglesia Católica. Agregó además que, pensando en la concurrencia de fieles, será una liturgia celebrada en varios idiomas y será una imagen elocuente de la universalidad de la Iglesia. El obvio homosexual presiona a Rusia después de que se aprobara en junio de este año una ley que sanciona a quienes realicen propaganda para formar a los menores en orientaciones sexuales no tradicionales o para presentar como atractivas las relaciones sexuales no tradicionales, así como a quienes promuevan la idea tergiversada de que las orientaciones sexuales tradicionales y no tradicionales tienen igual valor social. Konstantin Dolvok, comisionario especial para derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, rechazó las presiones del lobby gay contra su país, recordando que no existe ningún acuerdo internacional que reconozca la orientación sexual ni la identidad de género. En su cuenta de la red social Twitter, Konstantin Dolgov remarcó que las leyes aprobadas en Rusia que tanto han alarmado a los luchadores por la libertad, lo único que persiguen es proteger a los niños de información dañina. Tras recordar que los términos orientación sexual e identidad de género no son reconocidos internacionalmente, Dolgov recomendó abstenerse de atribuir a Rusia obligaciones internacionales que no existen. Rusia además tiene un punto positivo a favor de la vida y es que el número de abortos practicados en Rusia en 2012 fue de 935.000, unos 300.000 menos que en 2008, según ha informado la directora del Departamento Materno-Infantil del Ministerio de Sanidad ruso, Elena Baybarina, citada por la agencia de noticias RIA Novosti. El número de abortos disminuye, ha declarado Baybarina. Mientras que en 2008 se practicaron 1.236.000, en 2012 la cifra fue de 935.000, o lo que es lo mismo frente a los 73,1 abortos que se practicaron en 2008 por cada 100 niños nacidos vivos, la cifra se redujo hasta los 49,7 en 2012. Es un número muy elevado todavía que agrava el problema de esterilidad. Ha proseguido la directora alegando que en Rusia se ha intensificado la lucha contra el aborto y se han ampliado los programas de ayuda para las mujeres que se encuentran en una situación crítica. Estamos creando centros y despachos de ayuda psicológica y social y la mayoría de las mujeres que asisten deciden finalmente no interrumpir el embarazo. Preciso. Hace unos días la joven Katie Lenz sufrió un terrible accidente en una carretera de Missouri. Cuando las personas que estaban intentando rescatarla perdían la esperanza de poder sacarla con vida de entre los hierros retorcidos de su automóvil, la joven pidió a todos rezar en voz alta. Entonces un sacerdote apareció para ayudarlos a orar. Todos se pusieron de rodillas y el sacerdote la ungió con un aceite. Inmediatamente después pudieron mover el automóvil y las constantes de Lenz mejoraron. Cuando quisieron agradecérselo, había desaparecido. Este misterioso personaje no aparece en las 69 fotos que tomaron durante el rescate y nadie se explica cómo llegó hasta allí. Raymond Reed, quefe del equipo de bomberos de New London que lideró el rescate, afirma que no se sabe si se trata de un ángel que fue enviado con forma de sacerdote a un sacerdote que se convirtió en un ángel, pero en cualquier caso están agradecidos. El curioso episodio ha ocupado varias páginas de importantes medios de comunicación en Estados Unidos y más de uno se ha acordado de San Juan María Vianney, patrono de los sacerdotes, por haber ocurrido los hechos el 4 de agosto, día en que se celebra su fiesta. Los que presenciaron la escena aseguran que quien respondió a la petición de la joven fue un sacerdote católico de contextura mediana y cabello gris de unos 50 o 60 años de edad, poco más de un metro ochenta de estatura, que vestía pantalones y camisa negros y un alzacuellos blanco. La noticia que un obispo católico en Inglaterra intenta abrir la causa de beatificación y canonización del escritor y apologeta católico inglés Gilbert K. Chesterton ha generado gran alegría entre muchos fieles alrededor del mundo, según informó el presidente de la Sociedad Americana de Chesterton, Dale Alquiz. Chesterton, quien bajo la influencia de su esposa, fue anglicano y posteriormente, en 1922, se convirtió al catolicismo, era conocido por su ingeniosa escritura y amor a la búsqueda de la verdad. Sus escritos influyeron en el pensamiento de muchos conversos y escritores, entre ellos el irlandés Lewis. El autor de numerosos ensayos literarios, novelas, poesías, obras de teatro, obras filosóficas y apologética cristiana, era un defensor elocuente de la fe católica y muy profético. Alquiz resaltó que definitivamente él vio lo que está pasando en nuestra cultura, los atentados contra la vida, contra el matrimonio, las enormes diferencias económicas que existen. Parece que acertó en todas esas cosas, pero lo hacía con alegría, con caridad y bondad, sin golpear la mesa de la condenación. Y pasamos ahora a nuestra realidad nacional. Caritas Universitaria de Sevilla, España, presentó la memoria de actividades del curso 2012-2013, en el cual ayudó a 500 jóvenes como parte de su objetivo de apoyar al mayor número de casos posibles entre el alto número de estudiantes que, como consecuencia de la situación económica, agotan todas las vías de ayuda que ofrecen las administraciones públicas. Entre las actividades realizadas, destaca el programa realizado en colaboración con la Hermandad de los Estudiantes y que comprende la entrega de 26 bolsas de ayuda a estudiantes en dificultad. Estos paquetes contienen 4.000 euros destinados por Caritas Universitaria y cerca de 15.500 euros proporcionados por la Hermandad de los Estudiantes. También se ha ayudado a otras 22 personas en el pago de matrículas, alojamiento, tasas y material de estudio, con una inversión superior a los 7.000 euros. Caritas Universitaria realiza sus actividades de ayuda con las aportaciones y donativos que se recogen en las misas celebradas en la Capilla Universitaria, con los donativos provenientes de la celebración de los sacramentos, devolución de ayudas del curso anterior y otras campañas. El total recogido durante este curso ha sido de 17.514 euros. Se trata de una iniciativa que nació en octubre de 2011 bajo el impulso del arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo Pellegrina, como algo pionero en la Pastoral de la Caridad. En una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Munilla ha considerado que la verdadera paz no llegará sin un verdadero arrepentimiento. A su juicio no es suficiente con reconocer el daño causado sin que exista arrepentimiento y ha manifestado que el fin de la violencia no debe responder a intereses políticos del momento, porque sería pura estrategia. Estas palabras de Monseñor Munilla han sido criticadas por el Sindicato Unificado de Policía y la Asociación Unificada de Guardias Civiles y la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que han despreciado el valor del arrepentimiento defendiendo la necesidad de que los asesinos, sus cómplices y los miembros de la banda terrorista cumplan sus condenas, colaboren con la justicia y se entreguen. Delgado ha afirmado que el perdón espiritual no tiene nada que ver con la aplicación de las leyes. Por ello, ha indicado que quien comete un delito debe pagar por él y ha recalcado que desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles lo que quieren es que se aplique la ley. Lo cierto es que Monseñor Munilla no se refirió en ningún momento de la entrevista a un posible indulto de los terroristas arrepentidos, sino solo al perdón cristiano. En su cuenta de Twitter, el obispo ha puesto como ejemplo lo ocurrido entre Juan Pablo II y Ali Azka, que intentó asesinarle, y escribió el siguiente mensaje Amad a vuestros enemigos, rogad por los que os persiguen. Lucas 6, 27. Lo cual no quita que Ali Azka cumplió condena. Al igual que el pasado año, los jóvenes de Crossroads, que en inglés significa cruce de caminos, recorren España para seguir ofreciendo un alegre y decidido testimonio en defensa de toda vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. En nuestro país, por segundo año consecutivo, participan decenas de jóvenes españoles que caminan en turnos de 20 kilómetros para concienciar a la sociedad sobre las consecuencias de las acciones que presupongan o favorezcan la destrucción de embriones humanos. De este modo, hacen más visible la cultura de la vida y de cara al interior de estos jóvenes católicos, esta experiencia única supone para ellos ahondar en la fe, la oración y el sacrificio durante todo su peregrinaje. Los mismos jóvenes nos cuentan su experiencia. ¿Sabes lo que es Crossroads? 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 Pero eso sería decir muy poco. Lo que te voy a decir es que Crossroads es un estilo innovador de defender la vida, importado de Estados Unidos. Una manera diferente de pasar las vacaciones. Una gran aventura en la que defenderás tus valores y pasarás una realidad al mismo tiempo. Crossroads es la prueba de que existen jóvenes inconformistas y preparados que quieren cambiar las cosas, dejándose la piel por defender los derechos de los no nacidos. Crossroads somos esa minoría de jóvenes católicos que sabemos que el aborto es la muerte cruel y violenta del ser humano. También sabemos que con la oración, el sacrificio y el ateísmo podemos cambiar el mundo. No te prometo que vaya a ser fácil, pero sí que te prometo un verano apasionante. Un verano diferente al del resto de tus amigos. En definitiva, un verano que te cambiará la vida. Recuerda que puedes unirte a caminar con nosotros en cualquier momento. Solo necesitas un saco de dormir, una esterilla y unas buenas deportivas. Hacer el Crossroads es gratis y a la vez no tiene precio. Contacta con nosotros en este correo o en este teléfono. También estamos en Twitter y en Facebook. Comentamos ahora los actos más relevantes en la Santa Sede. El Papa Francisco aprobó nuevas medidas para la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, según informó la Santa Sede en un comunicado. Estas nuevas iniciativas, aprobadas a través de un motu propio, suponen una continuación de las ya aprobadas en materia de prevención y lucha contra actividades ilegales en terreno financiero y monetario por el anterior Papa, Benedicto XVI, el 30 de diciembre de 2010. Se ha reforzado la función de vigilancia y regulación de la Autoridad de Información Financiera y se ha creado la función de vigilancia prudencial de los entes y organismos que desarrollan profesionalmente una actividad de naturaleza financiera, entre ellos el Instituto para las Obras de Religión, IOR, el tan cuestionado Banco Vaticano. Con esta última iniciativa, de cuya ejecución será responsable también la AIF, el Vaticano responde a una recomendación hecha por la Comisión Moneibal del Consejo de Europa, que ha reconocido ya que la Santa Sede ha recorrido un largo camino en muy poco tiempo en la lucha contra el blanqueo de capitales. El Papa hizo público el mensaje para reflexionar sobre la 87 Jornada Misionera Mundial 2013 que se celebra el próximo 20 de octubre, en el recuerda que la Iglesia no es una ONG ni una empresa, sino una comunidad de discípulos de Cristo. Insistió en que no se puede anunciar a Cristo sin la Iglesia, que la fe no se puede imponer, pero sí se debe proponer, y que la evangelización implica el testimonio de vida, no un proselitismo. En este día, los fieles de todos los continentes están llamados a abrir sus corazones a las exigencias espirituales de las misiones y a comprometerse con gestos concretos de solidaridad en apoyo de todas las iglesias jóvenes. De esta manera, con las ofrendas de la jornada, se sostienen proyectos para consolidar la Iglesia mediante la ayuda a los catequistas, a los seminarios con la formación de clero local y a la asistencia sociosanitaria de la infancia. El Papa Francisco fue a las Grutas Vaticanas, bajo la Basílica de San Pedro, para recogerse en oración frente a la tumba de Pablo VI en el 35 aniversario de su muerte. Después se encontró en la plaza frente a la Casa Santa Marta con un grupo de jóvenes de la diócesis de Brescia en peregrinación vocacional llegados a Roma desde Pollo Bustoni, en la provincia de Rieti, después de haber caminado a pie una semana siguiendo la vía franchillena para conmemorar el aniversario de la desaparición de Papa Montini, su conciudadano. Guiando al grupo de jóvenes estaba don Alessandro Tuchinardi, responsable de la Oficina de Espiritualidad y Vocaciones de la diócesis de Brescia. En una entrevista a Radio Vaticana, don Alessandro cuenta que el encuentro con el Papa ha sido algo inesperado. Hacía tiempo que pedíamos poder encontrarnos con él. Teníamos la posibilidad de participar en una audiencia, pero después se suspendió. Entonces, hemos pedido a la Providencia ayudarnos a través de medios muy sencillos y comunes. El Papa lo ha sabido y ha deseado encontrarnos. Sobre las palabras que les ha dirigido el Papa, don Alessandro recuerda que han sido sobre todo palabras de ánimo, de vivir la vida no como un juego, porque si la vivimos como un juego la vida es triste, sino vivirla de una forma plena y seria, porque es esta vida la que nos da la felicidad. Ha invitado a los jóvenes a ser responsables y ha bendecido a todos encontrando la palabra justa para cada uno. Nos gustaría terminar con las palabras de nuestro querido Papa en su habitual catequesis de los miércoles, pero como saben están suspendidas durante todo el mes de agosto. Por tanto, hasta aquí ha llegado nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que les invitamos a continuar con nosotros siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión Ayer, Hoy y Siempre la Verdad. Les han informado Isabel Jordán y Alejandra Medina. Hasta la próxima semana.